Y atención con esta información que acaba de conocerse, porque en Brasil, en San Pablo, apenas a 100 kilómetros de San Pablo, en la zona de Itaú, detuvieron a este hombre. Este hombre es Daniel Maguila Pucho, el último, uno de los últimos integrantes del clan Pucho, ese clan que perpetró secuestros a empresarios durante la década del 80, uno de los clanes más temibles en ese caso, fue detenido hace minutos nada más en Brasil, decíamos, en la zona de San Pablo, cerca de San Pablo. Este hombre se había ido a Nueva Zelanda cuando empezaron los secuestros, pero volvió a la Argentina para concretar el último de los secuestros. Bueno, este hombre fue detenido en Brasil con documento falso, es uno de los integrantes, repetimos, de ese clan que secuestró y mató a muchos empresarios durante los 80. Y, curiosamente, uno de los pocos, el único que mantuvo su apellido. De acuerdo a los medios de Brasil, este hombre viajaba en un micro que había partido de Foz de Iguazú, junto a otros 14 pasajeros. Este hombre, de 58 años, justamente fue retenido en un control, en un operativo antidrogas. Lo detuvieron justamente como fugitivo, iba en este micro y se confirmó justamente su detención a través de fuentes policiales de Brasil. Fue muy distinta a la caída anterior. Y en este caso, justamente, este hombre es el detenido. Esta noticia, por supuesto, es una noticia de desarrollo que acaba de trascender. Lo que dicen ahora también es que la policía subió al micro para hacer una inspección operativa antidrogas. Había 15 pasajeros. Cuando encontraron a Pucho, le pidieron los documentos. Este hombre se puso muy nervioso. En ese momento, la policía sospechó. La foto del documento no coincidía con la que el sistema tenía registrado bajo ese otro nombre. Sus papeles resultaron ser falsos y lo detuvieron. Lo único que trascendió justamente es que él dijo que tenía identidad falsa porque pensaba quedarse más tiempo en Brasil. Esto acaba de ser publicado por uno de los medios brasileros, por el diario O Globo. Así que repetimos. Por supuesto, vamos a ampliar esta información. Este hijo de Arquín y de Pucho, Daniel Maguila Pucho, acaba de ser detenido a 100 kilómetros de San Pablo en la región de Itaú, en Brasil. Por supuesto, esta información la vamos a ampliar. ¡Gracias!